También en este vídeo van a adelantar algunos juegos que van a estar disponibles en Game Pass el próximo mes de octubre, pero bueno, en este caso ya nos saltamos justamente esa parte. Y al final del vídeo, como siempre, pues tenemos ahí, para que lo veáis, que bueno, no se ven los juegos, bueno, no se ven así de manera muy clara, pero bueno, ahí justamente al final mismo, pues veremos ahí la lista de juegos que van a abandonar Game Pass, en este caso el 30 de septiembre, el último día de este mes. Yo en este caso no sé qué juegos, o sea, no sé si hay muchos juegos, pocos juegos, para esta segunda mitad de septiembre, no sé qué juegos son justamente, aparte, bueno, este ya, bueno, ya por el nombre, ¿no?, que aparece abajo, por la imagen que estamos viendo, pues bueno, o sea, tampoco es un juego así que que reconozca fácilmente, pero bueno, que en este caso, básicamente no he visto nada al respecto, así que pues vamos a descubrirlo con este vídeo. Así que, antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Yo en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp, y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal, para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestra apoyo, como siempre, así que sin más dirección le damos caña en 3, 2, 1, play. Así que estamos bien en el año pasado y nuevos juegos de Game Pass vienen, pero potencialmente el juego de Game Pass de todo el tiempo va a venir en el próximo mes. De Dayland 2, ¿no? Tenemos los juegos de Game Pass de septiembre para mirar. Soy Sonny, tu host, Tierra de XBOX Central. Voy a empezar con el Wargrove 2. Voy a el Wargrove 2 antes, bueno, puede ser, ¿no? ¡Ah, bueno, bueno! Espérate, ya se me he olvidado y todo. Tenemos en primer lugar el Wargrove 2. En este caso va a estar disponible. Bueno, ya está justamente, está disponible desde hoy, 19 de septiembre, en las versiones de la nube, versión de consolas y versión de PC de Game Pass. En este caso, pues, este primer título, pues, no lo conozco. A veros, no va a sonar ni por nombre, ni por imagen, ni nada. ¡Oy, de verdad! ¡Ven parado! ¡Ven parado! De gestión, ¿no? También. De tú. Unos, ¿no? También, creo que parece. El combate al menos. Es muy buenas notas, ¿eh? Por la parte de la presa especializada. Trainsim World 5 es el perfecto juego para cualquier... Vale. En este caso, ya... Este es un título que ya hemos visto en algún otro vídeo también. Y en este caso, hablamos del Trainsim World 5. En este caso, ya está disponible. Desde el pasado, desde el pasado martes. O sea, que ya el otro día va a ir disponible en Game Pass para jugarlo. En la versión de consola, versión de PC y versión de la nube. Así que, en las tres versiones de Game Pass. No one who loves simulation games or just wants to try their hands at managing trains. Now, in this latest entry, you get to explore new challenges and take on different roles and manage trains through iconic cities like London, Frankfurt, and even Los Angeles. And it's really more immersive than ever, giving you a hands-on experience of what it's like to be in charge of trains in a bustling urban environment. Now, what makes the game even cooler, guys, is that you can step into the shoes of a train conductor and you'll be checking tickets, managing train operations, and ensuring passengers have a smooth and safe journey. Now, it's got new routes and challenges, and it's really an exciting way to learn about Trainsim World 5. Trainsim World 5 is hitting Game Pass on September 17th. So, Frostpunk 2 is a long way to sequel to the Hit City Building Survival. Vale, siguiente. Tenemos el Frostpunk 2. En este caso, basta disponerlo a partir de mañana, viernes 20 de septiembre. Y vemos ahí abajo que solamente está confirmada la versión de PC para el lanzamiento de este juego. Que en este caso, es un lanzamiento para este mes en sí. O sea, lanzamiento actual. Así que, no sé si estará confirmada para el resto de versiones, si saldrá para las otras versiones más adelante. Ya lo veremos. Pero en este caso, por lo que vemos abajo, solamente está confirmada la versión de PC. O al menos la versión de Game Pass en la que va a estar Frostpunk 2 en el propio servicio, ¿no? Esto sí que es de gestión y estrategia. There will be new problems that you'll have to deal with as it's been 30 years since the last game, and the population's grown, and the resources are running dangerously low, and the whole of society's been really divided into all these factions and even cults. So, the stakes are just going to be much higher. Now, it's no longer about just keeping them safe from the cold, but it's now going to also be about really just keeping them from tearing each other apart. But besides new problems, the sequel also brings in new gameplay mechanics and improvements like the ability to create districts or zones rather than just individual buildings. And the tech and law systems have also been really revamped, making it harder to pass laws and maintain order. You'll also have to have these sharp negotiation skills to really manage these rebellions, these riots, and even the natural disasters, dealing with those, all while trying to keep your city from falling apart. This one is set to drop on PC Game Pass on September 20th. There's still no word when it's coming to the consoles, but hopefully it'll be maybe just later this year. Vale, justamente ha comentado que, bueno, ha hablado solamente de la versión de consolas, de la versión de la nube no ha comentado nada, pero se espera que se lance en la versión de consolas de Game Pass, pues lo que queda de este año, pero todavía no se sabe cuándo, O sea, que seguramente lo veamos más adelante. Vale, más directamente, el siguiente juego es el Ara History Untold, que también es de, justamente, el estilo, al menos, ¿no? De juego de Frostpunk 2, por lo que sea, al menos, es un juego también de estrategia y demás, o sea que, bueno, o sea, ya dejo también que hable también del vídeo, pero en este caso, este juego, pues estará disponible en Game Pass el 24 de septiembre, o sea que ya nos iríamos al martes de la semana que viene, en la versión de PC de Game Pass. O sea, parece que va a ser un caso parecido, bastante similar al de Frostpunk 2, ¿no? Realmente el Frostpunk 2, por lo que hemos visto, sí que es bastante... Más concreto también, pero bastante más realista y más inmersivo, ¿no? Bueno, 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 esto ya es batalla pura, o sea, bien. Y un vídeo, bueno, en directo, digamos. Hombre, esto es algo mucho más grande, ¿no? Con todo a territorio y expansión, claro. Imagino. En Blanco 6, ¿vale? Bueno, pero aquí ya se van a octubre, o sea que, bueno, en este caso ya lo veremos, pero esto ya, seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis de sobra cuando se lanza y que obviamente va a estar de sobre el lanzamiento en Game Pass, pero bueno, ya lo veremos en el vídeo correspondiente. Vale, en este caso ya, bueno, tenemos, en este caso no es un juego en sí, no es un título individual, sino que es un DLC, en este caso del Elber Space 2, que en este caso pues va a estar disponible, bueno, ya está disponible, mejor dicho, desde este pasado lunes, 16 de septiembre, en la versión de consola, en la versión de PC de Game Pass. Así que, bueno, en este caso voy a ponerlo, a menos lo que dice, vamos, el hombre de este vídeo o del canal en sí para explicar un poquito lo que es el juego y demás para que lo veáis, básicamente, ¿no? La expansión se llama Titans. Vamos a ser y tú, la Titans. Vale, siguiente, otra expansión o otro DLC, en este caso para el Remnant 2, en este caso va a estar disponible, este, o sea, el próximo martes también, 24 de septiembre, en las tres versiones, en este caso la versión de consolas, versión de PC y versión de la nube, así que pues... Un completo. Dark Horizon, titula la expansión. En la tubita lo hemos visto ahí abajo. Free Up, Free, Free Delicine. Uncovering the Mysteries of a New and Powerful Entity. Now, as far as I know, there'll be challenges, new challenges, new dungeons, new enemies, and a lot more items to discover. Also, along with the DLC, there's a free update that introduces a boss rush mode, allowing you to take on a series of bosses just back to back to back for some really high stakes action. Plus, there's some quality of life improvements and more goodies to look forward to. Now, if you guys are a fan of Remnant 2, this expansion is going to be a good one and a good final one to really get into, but if you haven't played it, I encourage it. It's one of my top Game Pass games on the entire subscription, and you want to give this game a shot, and this is a good time with this new free DLC. So we're getting another awesome update with Dead Island 2. This is a free update for Game Pass. This is for October, but no me he equivocado. This was the Dead Island 2. Luego, he pensé después que era Black Ops 6, porque eran zombies y demás, pero bueno, tenía también pinta muy, no sé, más alocada realmente que un Black Ops realmente. O sea, que en este caso no me he equivocado al principio. Pero bueno, esto es para October. Bueno, puede que nos lo muestren más adelante esto. O sea, que por si acaso, lo voy a mostraros aquí abajo. O sea, este DLC gratuito del Dead Island 2 para el 22 de octubre. Versión de consola y versión de la nube. Así que por si acaso no lo vemos después, en otros vídeos pues ahí lo tenéis. Y ya pasamos directamente a lista de juegos que van a abandonar Game Pass, porque el resto de juegos que han aparecido pues son juegos que, bueno, de hecho, ha mencionado de últimas o ha mostrado de últimas el Shatter Space, que es el DLC del Starfield. Y ha dicho que en este caso, bueno, lo ha metido, pero no como un juego, un título que vaya a estar disponible en Game Pass desde su primer lanzamiento. Lo cual me sorprende a ser un juego exclusivo, al menos hasta ahora, ¿no? Pero bueno, es exclusivo de Xbox concretamente, ¿no? Así que me sorprende que no sea así en este caso. Y sale ahora en septiembre también. O sea, que por eso me sorprende que no esté justamente en esta lista. Pero, y luego el resto pues son, bueno, cosméticos o, bueno, cosas adicionales, digamos, para ciertos juegos que van a estar disponibles o, bueno, o pruebas, betas y pruebas de algunos juegos que se van a lanzar próximamente. Pero bueno, que eso tampoco es realmente muy interesante demostrar, ¿no? Así que vamos con esta lista y la misma la conforman los siguientes juegos. Gotham Knights, Let's Build a Shoe, Loop Hero, My Time at Portia, Paw Patrol Grand Prix, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, The Walking Dead The Complete First Season, The Walking Dead Season 2 y El Balheim. Así que nada, pues ya hemos visto las dos listas de los juegos que van o que ya están disponibles en Game Pass en esta segunda mitad de septiembre de 2024 y de los juegos que abandonan el propio servicio, el propio Game Pass, el 30 de septiembre. Así que como siempre os pido, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre ambas listas. En este caso, decime si os parece una buena lista de juegos añadidos, ¿no? A Game Pass, la primera que hemos visto o lo que hemos visto, pues en prácticamente, bueno, tanto de juegos como de DLCs, también que hemos visto varios en esta lista al menos. Si pensáis que es una buena lista o no. Y en esta segunda lista de los juegos que abandonan, Game Pass o que van a quitar de Game Pass, pues sí, es una lista que se os joroba o no. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Yo en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!